¡Hola a todos! Bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Slime Rancher Y pues este es el vídeo de las mezclas de suscriptores que me pusisteis en comentarios básicamente Y la verdad es que me ha costado encontrar huecos, eh O sea, ahora mismo tengo... solo me queda por poner una mezcla Sé que aparte me dijisteis que probase con los mosaicos algunas mezclas Pero ya os digo, no me caben, o sea... Intentaré hacerme... o sea, estoy intentando acabarme lo de Mochi Se llama así, ¿no? Lo de los Slime Mercurio para tener más espacio en el rancho Pero por ahora no necesito más mezclas, ¿vale? Y bueno, vamos a ir aquí que es básicamente... me he decepcionado un montón porque solo tengo cuatro espacios Y solo he podido poner dos tipos y yo digo, ah, en esta zona tendré un montón de espacio Mal, mal Y básicamente lo que más me habéis pedido son derviche y mosaico Con los nuevos aspectos, claro He puesto aquí el mosaico que como ya sabéis es como si se viese el Slime entero El mosaico con el cuántico Que se ve prácticamente blanco O sea, es tope raro, no sé por qué se ve tan reluciente Supongo que será por estar con el cuerpo del otro Que se habrá mezclado Y luego tenemos aquí al radiactivo con el de derviche Que la verdad es que me gusta Porque ya sabéis que aquí tiene el brillo como del espacio No sé, está muy chulo Luego he puesto aquí... he descubierto para qué es esto Son todas las plataformas... o sea, este sitio es perfecto para poner gadgets Lo he dicho bien De... esto Luego tenemos aquí he puesto drones para la comida y eso Porque si no es un tostón Luego tenemos aquí los limones Que aquí, como veis Hay un montonazo de huecos Menos aquí que está el árbol cuántico de este Lo malo es que no es de los normales O sea, tienes que venir con otras frutas y dispararles Para que caigan O sea, ahora cuando los plantas... Antes también era así en los cultivos Pero ahora no, ahora se convierte en un árbol normal Me gustaría que hubiese sido así Sí, pero bueno Y aquí he puesto Slime de agua Que aunque veis que tienen el patito Solo he puesto 4 porque el otro día me enteré De que cuando hay 5 producen plorts cada 2 horas de juego Y cuando hay 4 es... o sea Cuando hay 5 es cada 3 horas Y cuando hay 4 son cada 2 Y al final yo creo que renta más tener 4 Estoy pensando si cambiarlo en el otro también Donde tengo en el rancho normal Y luego el resto de mezclas que me pusisteis Las he puesto por aquí Luego tenemos a este pobre Que yo lo quería meter en un corral Para hacer la coña Pero es que no hay hueco Algún día lo haré, ¿eh? Porque el pobre está sufriendo un montón Vale, luego otra mejora con lo de... Los Slime Mercurio que fui haciendo Es esto ¿Qué es esto? Pues esto es que producen O sea, como veis aquí Si no, nos metemos aquí Y la mejora de lujo Una mejora especial diseñada por Mochi Mice Que duplica el número de pollos Que puedes tener Y saca a los más viejos Pues es eso, ¿vale? O sea... Aquí tenemos Que es como si fuese un recolector de plorts Pero con pollos Es genial Aquí... No, vale Iba a decir falta un gallo Pero no Y a estos Que tengo que traer más, ¿eh? O sea, están muy solos Venga Lo que os iba a enseñar Los Slimes Los otros Slimes Espera Venga Yo voy disparando a todo Ya de paso Sé que aquí no tengo que bajar Pero bueno ¿Veis? Esto es lo que yo os digo De cambiarlo a lo mejor No lo sé Esto es como que no tienen comida Bueno Pero no están mal, ¿no? Drone Trabaja Haz algo Que las peras No son baratas Loco Vale Luego Están estos aquí Que estos No sé si es un bugo Lo que sea Pero ahora Saltan mucho O sea, saltan Y eso yo creo que no lo hacían antes Bueno Vamos al tema Que me estoy desviando Un montón Tenemos que ir a la selva O sea, donde están las cocadobas Y eso Pero no entrar O sea El rancho de Otken Que ahí he puesto El resto de Slime Vale Aquí he puesto A los Slime De Derbiche Con los de Mosaico Y me ha sorprendido Mucho esta mezcla Porque por primera vez Con los de Mosaico De este estilo Se Se mezcla el cuerpo Del de Derbiche Pero es el color El de Mosaico No es el de Derbiche Que ya sabéis Que era así un azul oscurito Con el estilo secreto No sé Me ha gustado Luego tenemos aquí Los Slime Derbiche explosivos Que al fin y al cabo Son dos de Derbiche Grandes Con el color De los explosivos Y con los brillos Pero están chulos A mi me gustan Vale Ya están aquí Con comida y todo Y es esto Esta es la única zona Que me sobra Aquí Que no tengo nada Para poner Entonces No sé si poner algo O dejarlo tal cual Para Futuras actualizaciones O lo que sea Porque imagino Que seguirán Naturalizando el juego Por favor Y es eso Lo que queda De De capítulo Realmente Os voy a enseñar Como voy Más o menos Con lo de Mochi Miles Lo de los Mercurio Y allí si queréis Me podréis poner Más mezclas Eso sí Ya os digo Que seguramente Las mezclas Que me pongáis No las veré En un tiempo Porque es que Tampoco nos queda Mucho contenido De Slime Rancher Y creo que a lo mejor Lo suyo sería Darle un descansito Vale Por aquí no es Darle un descansito A lo mejor De un par de semanitas O así Y luego ya Si queréis Podemos seguir Hacer Yo que sé Otra temporada O seguir con la segunda Que a lo mejor Muchos no sabéis Ni que tenía No sé Ya iremos viendo Pero yo creo Que estas dos semanas O sea Lo que queda De esta y la siguiente No traer nada De contenido De Slime Rancher Porque es que Realmente No Yo digo Vale Slime Rancher Tiene mucho apoyo Porque es verdad Y os doy las gracias Porque tiene mucho apoyo Pero que puedo hacer ahora O sea Básicamente me meto aquí A hacer carreras Vale Aquí hay derviches Hay derviches Estoy confundiendo Todo el rato Los de derviche Con los de mercurio Mira que No se parecen en nada Si acaso Los de fuego Porque ahora están Así rojizos Pero no sé Los confundo ahora Manías Y básicamente Me meto a hacer esto Cada tanto rato Porque se ve que Tengo que esperar 10 minutos Cuando lo hago una vez Lo cual no tenía ni idea Yo pensaba Que no me dejaba Porque Lo acababa de hacer A lo mejor saliendo Y volviendo a entrar Me dejaba Que va Ni de coña Vale Vamos pillando esto Pillamos este Y lo que suelo hacer Es ponerme así de espalda Y así Atinamos a todos Con lo de la zona lenta Que de verdad Es maravilloso Vale Vamos a subir por aquí Ah por cierto Muchas gracias a todos Por El apoyo del vídeo De Donde están las vainas Que me costó hacerlo O sea Lo he editado un montón Y veo que os gustó Así que me alegro mucho Vale Vamos a poner una zona de estas Y vamos a disparar A lo loco Vaya por dios Pasaban todo el rato Y ahora no Justo cuando pongo esto No pasa a nadie Vale Ahora que viene mucha gente Voy a aprovechar Y me voy a quedar aquí O sea Me está yendo Mucho mejor Ay 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 Que me quedo sin tiempo Por aquí había ¿No? Sí Por aquí hay Me está yendo Mucho mejor Que otras veces ¿Eh? Vamos a poner esto Por aquí Y algo hará Y vamos disparando Porque ya no me queda Mucho tiempo Así que He mejorado Me puedo sentir orgulloso De que he mejorado Poco Pero he mejorado Que hay gente Que seguro Que se hace 800 Cuando llega ¿Sabes? Tú ven aquí Y me llevo lo tuyo ¿Yo voy rápido? O sea No sé Lo acabo de probar Pues esto es lo que hago Básicamente Ahora entraremos Al experto Mientras voy hablando Un poquillo Y estos Explore La verdad es que No valen nada En el mercado O sea Son Valen 20 cada uno Que hice el cálculo No No sirven de nada Y cuando Pues eso Si queréis dejarme mezclas Pero ya os digo Que hasta un par de semanitas O así No traeré más contenido A lo mejor Si veo que hay Muchos 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 likes Sigo trayendo Yo que sé Lo que sea Pero Seguiré trayendo Pero igual De la segunda temporada El modo acelerado Que lo tenemos También muy pendiente Entonces hace ya tiempo A ver Corréis O que Que lo vuestro Es correr No andar Venga Y ya os digo A mi me encanta Este juego O sea Ojalá metiesen Contenido Cada día Te imaginas Buah Sería una locura Habría aquí 200.000 Slimes Y lo que Y lo que Me llamó la atención Es que El otro día Estuve mirando Así Que ponían En En las rutas De seguimiento Y todo eso Cuando sacaron Una actualización Y todo Y me di cuenta De que Pusieron Que el desierto De cristal Era la actualización Más grande Hasta la fecha Pero plan Con eso Se refieren A que en el futuro Habrá actualizaciones Más grandes Que el desierto De cristal O sea Sería Maravilloso Y tú Yo que sé Que esto No sé lo que hace No acabo De entenderlo Pero algo hará Soy malísimo Ya lo veis Vale Por aquí Están viniendo Un montón He acertado He acertado Bueno Ahora Ahora me he llenado Bastante Los bolsillos Lo que no Encuentro nunca Cosas estas Para Hacer que Haya más tiempo Vale Aquí estoy En buena Posición Porque por aquí Pasan bastante Y otra cosa Que me gusta Mucho De este modo Es que cada vez Me gusta más Lo tengo que admitir Cuando lo metieron Me dejó Bastante Chove Pero cada vez Me gusta más O sea Es como un minijuego Súper guay No he dado ni uno Vale Dame Es Que no es aburrido O sea Es muy divertido Cada vez que lo juego Me gusta más No es como el de los Slime De fallidos El último que han metido Que Creas que no Para conseguir las recompensas Me acabé cansando O sea Lo tengo que admitir Me acabo aburriendo Un poco Cuando lo ves Por primera vez Está muy chulo Eso sí Molaría Que te dejasen Tener a los Slime Fallidos Eso Ya lo haría Un poquito Mejor Vale Me vuelvo Porque Ya no me da tiempo Así que 85 Esta no ha ido Muy bien Pero bueno No pasa nada Venga Vale Pues ya me quedan 300 Más o menos O sea que Perfecto Por aquí Podemos meter agua Vale Pues es que realmente Lo único que nos quedaría Que no descarto Hacer O sea Hacer un vídeo Esta semana Es Si queréis Si veo eso Mucho apoyo Hacer un vídeo Decorando Porque es que Ahora mismo Tenemos esto Muy soso Solo tenemos aquí Unos cuantos Adornitos El árbol Aquel Que lo voy a quitar Porque es que Cada vez que lo veo Me gusta menos Y esto Que también lo voy a quitar Porque queda muy feo La verdad Esto se puede usar Para decorar Sin más Y ya está Así que es eso Lo que queda Realmente Podemos hacer Un vídeo Decorando Que vosotros me dejéis Recomendaciones Y yo voy Haciendo Y realmente Nada más Si queréis En un futuro O sea En unas semanitas O así Básicamente Tampoco aquí En un futuro Muy lejano Podemos Seguir con La segunda temporada Podemos seguir Con el modo Acelerado Incluso Podemos Estos slime Que estamos viendo Por aquí Todos estos Si queréis Si os gustan Más otros Si no os gustan O lo que sea Podemos Incluso Cambiarlos Yo que sé Aunque a mi me gusta Bastante Me gusta bastante Como está organizado Mi rancho Ahora mismo Pero si queréis Podemos cambiarlo Eso si Con la condición De que Haya de todos tipos Porque me gusta Tener de todos tipos Porque ya sabéis Como funciona el mercado Y todo eso Que cada día Va cambiando Y si vendes mucho de uno Baja un montón Y eso Podemos hacer eso La tercera temporada Que sería empezar Desde cero Una nueva partida Más o menos Lo que hice Con la segunda Pero la segunda Igual Ya Nos hemos olvidado Mucho Y yo ya no me acuerdo Ni lo que tenía Igual Pero bueno Pues eso chicos Espero que os haya gustado Mucho mucho Este vídeo Que sea así Que dejéis Vuestro like Recordad Dejarme Si queréis Que cambiemos Otros slime Que hay Y decoraciones Para Que podemos poner En el rancho Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao